Continuamos con todo el power aquí con nuestro compañero La negra está viendo con una chira aquí y vamos a hacer el juego vamos a hacer el juego de reventar la chira Amarrado Sí, lo más cerca que pueda amárselo y más no ere en el pecho Por ahí cortamos la pata Vaya mano Charco, amárrele una a tu señora Vaya ahí, amárrenle a ustedes Pues, se consiste el juego del que el último que se queda con la chira es el ganador Aquí no estamos haciendo premios porque los premios los vamos a dar de último Pero ya le vamos anotado el ganador y a ver cómo Ahí le vamos a dar el premio al ganador No hay un premio porque los divertimos amiéndolos Bueno, que eso sí, verdad El premio es nuestros suscriptores que se diviertan, que se rían Así como nosotros los hemos divertido Pues sí Que me voy a tirar uno de acá y un... Yo cuate, y de dos patadas Y esa chira era en la pata izquierda Yo no sé, pero... En la izquierda la gama... No, ella... Pues que... ¿Para reventar alguna? No, pues la misma chira va a ser... No, pero mejor... Entonces, ¿cuál es la cosa? Esta Ah, pues cámbiéndela, porque es la que tiene que ser ¿Para reventar? Para que usted reviente Porque usted lo que va a hacer es que no se le reviente Y a mí no me la apura nada de reventar No, va Aquí se la va a hacer un trono Es que le dio pa' a mí y se la le dio por ahí Porque... Es que... Es que... Es que... Es que... Porque yo la voy a explotar Porque va en la barril No, es cierto Que se la amarre el viejo Amarre en el... En el izquierdo Es que no sabe cuál es el izquierdo Es que es el derecho Jajaja Es que la tiene que ir con cabeza Jajaja Solo imagínate que... No se acuerda Que me está bajando Ahí está, vamos a ver a la negra Oh, Ronaldinho Ronaldinho ¿Dónde vende ella? 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 Y el mirada y él come a la joven Con la panzorrea de corte Con la panzorrea de corte Con la panzorrea de corte ¿Dónde vende ella? ¿Dónde vende ella? Yo creo que un... Pijullito tiene más Ya Se ocupa por cajón Que no tenga nada Va Te ves igual Si lo feo Lo feo Bueno Bye Ernesta Y vemos nuestra cobija La chancla Digo la chira Como la panza Para la izquierda Ey pero que a Cristian se la amarraron No hay Ey pero se va a quitar la china Se va a quitar la china Se va a quitar la china Ey pero Cristian con la izquierda Muele aquí Pues si Aquí está en la izquierda Se habrá amarrado Estamos viendo aquí A nuestro compañero La cobija Amarrándose la chira Y por ahí mi amigo Por ahí está mi amigo Miren Vaya Vaya Negras Ponete allí Vámonos Ve Vale Mira Vámonos 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 a ver para la manchota no le dejamos una como no? ahí está pero es que no tiene el hilo yo se la pongo, usted no se preocupe o marro con un lazo eso y comenzamos, uno no no, es que el mes uno por uno que vamos a hacer no, es que todo es rubio lo que van a hacer es que no se las remiente no, es mi pavo no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no ya estuvo, ya estuvo ya estuvo, ya estuvo ya estuvo no, no es que la coda era, es que se le revienta espere, me permito le voy a narrar la historia el guindado del peco de la señora andaba, elbe porque la señora de un solo lo reventó y el guindado del peco de la señora andaba mire papá me voy a tirar la de un que no hay que buscarlo me voy a tirar la de un oye, el de mi papá andaba y el de mi papá andaba y este individuo jueves y yo solo he reventado y me vine para ahí y ella quiere que te va a reventar a todo el mundo y el y el y el y el que está llorando y para que la culpa te va a destazar para quitar la boca vaya el sapo gano mentira, la negra ganó ¿vos ganaste para negra? yo gano pues como podemos ver hemos pasado aquí brincando como caballo bueno, mis compañeros yo no a ver, va a escuchar ha ha hecho un juego a vos solo Tienes que meter esta chila con la boca mordida. No, no. No, no. ¿Cómo no? Hasta que la remeteras, díganme. Sin meterle el dedo. No. No me lo hagas la lengua. Sin meterle la boca. Vamos a ver, buenos monitos. Necesitamos ver este asus. El reto es de que me comas esta tamal de una sola. No, no. Pero hay pica esa cosa. Tiene que, que, que aquí ha mordido. Hagame una cosa. Los dos, vaya. Vaya, que me revente primero. No, no, no. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. Vamos a ver, vamos a ver. Dale vos, yo le revito. Vaya, vamos a ver. Junto. No, de un tiempo los dos, de un tiempo. De un tiempo los dos. Al igual. Al igual. Esto es mucho ego. Tienes buenos los cinco, papá. Pero no. No. A ti se lo va a pasar. Es un reto que estoy haciendo yo. Vaya, vaya, vaya. Vamos si usted quiere. Usted quiere hacer el reto. El reto que... No. Debe pagar. Si es el reto, lo que también va a estar a mi y los torcios. Vamos. No. Si o no. Vaya. Vamos, vamos. Una cosa que hay que... Uno. Dos. Tres. Tres. Ya. Reto cumplido. Reto cumplido. Reto cumplido. Tiene que votar otro. Reto, reto, reto cumplido. No, no. Esa es la muchaca. Esa es la muchaca. Esa es la muchaca. Ha ganado. Vaya. Pero lo que... Lo que... Lo que... Lo que... Agarra el tamalito que ya lo ganó. Agarra el tamal que ya lo ganó. Agarra el tamal que ya lo ganó. Va a refrescarme los lados. Por eso. Ricos. Es el premio. Es el premio. Es el premio. Si. Viste que te dije. El ganó pues. Por eso. Como que... Ay. Como que no vi al zorro yo muriendo de la mano. Es que esto es para... Esto es para gente alentada hermano. Es para gente alentada. Gente pensativa, pensadora dijo Germán. Pero le voy a poner eso que ya va a ver. Que hay un grande. Si. Porque yo vi al zorro de que la mano se estaba comiendo. Así es. Mirá ya. Cuando iba a reventar eso nada. Ajá. Y él. ¿Cómo era él? ¿Cómo era él? Como él quería comer el tamal. ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? Jajajaja. 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 Vieron el castigo que me pusieron. Maestro. Este viejo malo jueves. Pero le comió el tamal. Es verdad. Jajajaja. 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 Si ese era el premio. El tamal. Este es el tamal. No. Yo no es el tamal. Jajajaja. 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 Vamos a hacer otro juego. No. Lo podemos quemar. Es verdad. Jajajaja. Jajajaja. Bueno señores. Jajajaja. 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 Les quiero comentar que me siento bien lleno con el tamal. Estaba bueno. Y con el reventado. El chira. El chira. El chira. Para que coma otro. No. Tampoco. Ya no. Una vez entra la lancha al mar. Ya no. Está en cuarentena. Jajajaja. 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 Pues con nuestros compañeros. Pasándola. Muy bien. Pues aquí se vemos en el encuentro que esta bien bañado. Es el older district. Qué más el niño que lo hemos hecho. La que va a enviar a algún saludo a alguien. Si a mis hermanos. Ok. O a mi tío Jorge. y a todos los suscriptores que nos ven que se divierten con nuestros videos pues hay que pasarla bien porque a pesar de que estamos en cuarentena pero gracias a Dios esto ya va a pasar si así es y pues aquí nosotros nos pasamos divirtiendo y es que ese cansancio que se tiene es tan fuerte la calor nosotros aquí estamos en un baño sauna bueno agradeciéndoles también a todos los suscriptores de que nos apoyan y que aquellos que nos miran y que todavía no se han suscrito porque suscritan así es porque pues así vamos nosotros para adelante así es y que el Señor los bendiga muchas gracias y estamos aquí con nuestro compañero El Zapito aquí estamos un saludo para mi brother que te cuide mucho otro saludo también para mi padrino Roger Lobo también bueno saludito ahí estamos bendiciones también para todos ok 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 estamos con nuestro compañero El Zorro Gidiondo y se revienta la bomba la bomba dice es cubrir un papa pues sí aquí estamos estamos en cuarentena entonces no no podemos salir a otra parte salir a otras partes allá en la calle así que nos toca hacer estos videitos aquí pues en la casa y viendo buscando la manera me entiendes como hacerlo sentir bien y para que estén en sus casitas ahí y digan no pues vamos a ver a estos chamacos a ver qué han hecho hoy y los bebés haciendo esto y se mantienen pues un rato alegre ahí viendo estos personajes me entiendes guapos no tampoco así bueno algunos algunos vamos arriba y por qué voltea a ver aquí a su entonces a su amigo entonces vamos a a seguir haciendo videos aunque sea así de vez en cuando para para mantenerlos siempre en comunicado siempre comunicándolos ahí unos a otros y déjenme decirle un saludo para toditos aquellos suscriptores que los ven y para todos los amigos pues porque yo tengo demasiados amigos todos aquellos amigos que los ven pues un saludo para todos ellos y déjenme decirles que aquí estamos aquí estamos y vamos para adelante y seguimos con el power ok gracias viejo y aquí tenemos a nuestro amigo la cobija viejo un saludito a algún suscriptor amigo ah bueno saludos especiales ahí para todos los amigos suscriptores personas que conocemos y las que no conocemos pues reciban un cordial saludo de este nuestro integrante de nuestro canal pues Chirilagua Power nos sentimos contentos y motivados al saber que tenemos tanta gente que nos visitan pues en el canal nos apoyan a vernos apoyan siempre dejan sus comentarios allí y eso nos fortalece a nosotros de seguir adelante y de poder seguir inventando cositas nuevas para que ustedes las visualicen y la otra pues este sin acepción a ninguno les agradecemos mucho grandemente nos sentimos orgullosos pues este porque ahí están pendientes de ver nuestros videos así es pues un salito pues poco poco como les digo este pero lo hacemos con amor para que ustedes se diviertan y para que pues este en este momento que está pasando el mundo entero el caos que está sufriendo este a través de la pandemia este yo quiero decirle de que agarre las cosas con calma obedezca las leyes este que le pone allí este su presidente o que se yo este en su pueblo tal vez tomaron alguna este algún distanciamiento social este trate de acatar las las este las cosas que le van a servir de bien a usted así es que le agradecemos de gran manera y feliz día feliz tarde feliz noche y siga siempre viendo nuestro video con todo el fuego aquí tenemos al mango mechudo nos coitamos con todo y enviarles saludos a todos los infectores y en especial a mi hermano que esperamos que todo esté bien pues el macaco ahí está bueno bueno y aquí tenemos a nuestra amiga Dinora que creo que va a mandar algún saludo o algo hay unas palabras bueno yo le doy muchos saludos a todas aquellas amigas que miran nuestros videos y también a todos los suscriptores que ven nuestros videos también saludos a todos y esperando que siempre estén pendientes del contenido que nosotros subimos al video así es muchas gracias por sus palabras bueno y aquí vamos ya despidiendo y vamos a escuchar palabras de Nasa Negra la Negra vaya negra que entrevistamos por favor dígame un saludo no pero el que se entrevistando tiene que hacerle la pregunta sí hacerle la pregunta te bañaste ahora Adela un saludo a todos un saludo a todos los inscriptores y a mi hermano que esperando que esté bien ahorita en este tiempo que estamos y también a mi tía saluditos a ellos voltea el micrófono otra vez entrevistador no yo quiero yo quiero que te haga un saludo también a ellos ahí está dejen comunicar no está bueno está bueno está bueno bueno y nos vamos despidiendo de este video con todos nuestros amigos con todo el un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!